Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión, el sexo, la rebeldía. ¿En qué les puedo ayudar? Soy una persona capacitada, experimentada, con muchos años de tradición, experimentando, manipulando, con efectividad la brujería. Soy espiritista, chamán, brujo santero. Hago amarre de amor, le separo a esa persona que lo tiene aburrido. Le trabajo muy bien a toda la comunidad gay, al lesbianismo. Trabajo al mismo sexo, garantizados como si fueran hombre y mujer. Eso no tiene nada que ver. Son los mismos sentimientos, se quieren lo mismo, quiere decir que ahí no tiene ningún problema. Si se deciden y creen que yo soy la persona para solucionarles ese problema, créame que eso es efectivo. Efectivo porque tu brujo Marcos de León manipula la verdadera brujería y la brujería real. Son procesos garantizados. Yo le amarro, le separo, le ligo a esa persona para siempre, le destruyo la vida a cualquier persona. Son procesos, son trabajos, son amarres, son ligamentos, son candados garantizados. Yo doy fe de mi trabajo, ¿por qué? Porque usted mismo se va a dar cuenta. ¿En qué sentido? En que las cosas van funcionando. Porque en todo trabajo que se maneje la verdadera brujería y la brujería real, los resultados se tienen que ver en poco tiempo. Amigos, ustedes me consiguen en mis redes sociales, en YouTube, donde quieran. En mis videos están mis números telefónicos, mis correos, mis redes sociales. Un minutico de su tiempo. Pare de sufrir, llámeme, coménteme el problema y yo le voy a dar garantías. Yo le doy soluciones, no problemas, soluciones garantizadas. Son 20 años de experiencia. Soy tu brujo Marcos de León. Deja el miedo y cambia tu vida. Gracias.